¡Eh! No toques eso. No es un juguete, macho. ¿De qué vas? Es cable de titanio de alta resistencia. ¿Y qué pasa? Se usa para asegurar edificios y sujetar puentes, salvo de lo que no tienes ni idea. Verás, su versión va de coña. La mía es una obra de arte. He invertido el engranaje, reajustado el motor... ...y he añadido este depósito. Eso hace que mole más. Pues sí, tío. No es a prueba de idiotas. Estoy acostumbrado a manejar armas grandes, tranqui. Bastante tienes con manejar ese cabezón. Eh, Dom, he estado investigando, preguntando por ahí. Tengo la dirección de una carrera callejera.